Hola y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les traigo un delicioso postre frío para estos calores que se aproximan. Se trata de un delicioso mousse de mango que con sus colores representa muy bien el verano. Vamos a ver todo lo que necesitamos para su elaboración. Recuerden que la lista completa de los ingredientes se las dejamos en la descripción de este video. Vamos a comenzar con la base. Para ello vamos a colocar todos nuestros ingredientes secos, harina, azúcar, glas y nuez picada en un bowl. A continuación vamos a colocar una cucharadita de esencia de vainilla y por último nuestra mantequilla que está fundida y fría. Comenzaremos a integrarlo todo muy bien. Una vez que la tengamos con esta consistencia estará lista. Vamos a llevarla a hornear. En este caso estoy utilizando un aro de repostería sobre un tapete de silicón y una charola. Puedes también utilizar un molde desmontable. Voy a colocar en el fondo nuestra masita que hicimos al inicio. Vamos a ayudarnos de la parte trasera de una cuchara para poder aplanar muy bien la base hasta que quede completamente pareja y lisa. Ahora es momento de llevarla al horno por aproximadamente unos 15 minutos o hasta que esté crocante. Ahorita nos vemos. Mientras nuestra base se está cocinando en el horno, vamos a comenzar con el relleno de mousse de mango. Para ello ya tengo aquí listos todos los ingredientes. Comenzaremos hidratando nuestra grenetina. En este caso yo tengo aquí láminas de grenetina, pero tú lo puedes hacer perfectamente bien con grenetina en polvo. Para hidratar mis láminas de grenetina, lo que voy a hacer es colocar mi zumo de naranja en un recipiente amplio y a continuación iré sumergiendo mis láminas para que se hidraten. Y vamos a reservarlas hasta que se hidraten. Nuestra base acaba de salir del horno y vamos a notar que está lista cuando veamos que está ligeramente dorada por las orillas. Vamos a dejarla enfriar. Para nuestra base de mango necesitamos colocar en nuestro bowl nuestro puré de mango. Para obtenerlo solamente licue muy bien dos mangos super maduros y los voy a colocar aquí. A continuación vamos a colocar el zumo de limón y nuestra azúcar. Mezclamos muy bien. Aquí tenemos nuestras láminas de grenetina que ya están súper bien hidratadas. Vamos a notarlas porque ya son súper gelatinosas. Y es momento de sacarlas y vamos a ir exprimiendo muy bien para retirar el excedente de líquido. Y las vamos a pasar en un recipiente para llevarlas a fundir al microondas. Mientras nuestra grenetina se está diluyendo vamos a preparar nuestra base y nuestro molde para colocar el mousse. Para ello ya tengo aquí mi plato, el plato donde se va a presentar nuestro mousse. Y tengo ya fría mi base de galleta que horneamos anteriormente. Con mucho cuidado la voy a colocar en el centro tratando de mantener la limpieza en el plato. Y a continuación voy a colocar mi aro. Y es momento de colocar nuestro acetato. Este tiene que ir colocado por toda la orilla del molde. Ya que lo tengamos con el acetato bien asegurado, vamos a reservarlo para tenerlo listo y recibir nuestro mousse. Con nuestra grenetina fundida. Nuestro puré de mango preparado. Y nuestra crema batida. Es momento de armar el mousse. Voy a comenzar añadiendo mi crema batida montada al puré de mango. Y voy a comenzar a integrarlos con movimientos suaves y envolventes. Ya está lista la base de nuestro mousse. Es una crema bien esponjocita, llena de aire y súper cremosa. Es momento de añadir nuestra grenetina que está hundida y caliente. Vamos a añadirla en forma de hilo y vamos a mezclar rápidamente. Y a continuación lo voy a vertir sobre mi base de galleta. Ya que lo tengamos así, vamos a terminar de alisarlo muy bien con ayuda de una espátula. Ya que lo tengamos así súper liso, es momento de llevarlo a refrigeración hasta que gelifique. Mientras nuestro mousse está gelificando, vamos a comenzar con la cubierta que es un gelé de mango. Para ello ya tengo aquí preparada mi agua de mango. Solamente lo realicé con agua, pulpa de mango y un poco de azúcar hasta tener esta consistencia muy fluida. Y vamos a empezar a hidratar nuestras láminas de grenetina. En esta ocasión tengo tres láminas y las voy a ir hidratando sobre agua purificada. Una vez que ya se hayan hidratado muy bien, vamos a sacarlas, les retiramos el excedente de líquido y las llevamos a fundir al microondas. Con nuestra grenetina ya diluida, vamos a añadirla a nuestra agua de mango. Y estará lista. Vamos a reservarla. Cuando nuestro mousse esté gelificado, vamos a notar que lo podemos tocar y no se pega nada. Es momento de incorporarle nuestra gelatina de mango. Y lo vamos a llevar a refrigeración nuevamente. Nuestro mousse está listo. Es momento de desmoldarlo. Y le vamos a retirar el acetato con mucho cuidado. Ya que la tengamos así, es momento de decorarlo al gusto. En este caso yo he elegido un mix de frutas para darle un toque más fresco. ¡Fresco! ¡Fresco! Y así quedaría listo nuestro postre del día. Espero que les haya gustado mucho este video, que lo recreen y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias.